Hoy chicos os voy a explicar cómo eliminar definitivamente para siempre tu cuenta de Twitter pero antes quiero decirte que si quieres eliminar tu Instagram, tu Facebook, tu cuenta de Google, de Gmail puedes hacerlo también con los links que te voy a dejar en la descripción y es que anteriormente a este vídeo he realizado todos esos vídeos así que si te sirve de utilidad te los dejo por ahí y vamos ya a saber cómo eliminar nuestra cuenta de Twitter ya que es facilísimo, ¿vale? Primero te voy a enseñar a eliminarla en tu ordenador, ya sea Mac, ya sea Windows, de igual manera simplemente tenemos que irnos a nuestra cuenta de Twitter y aquí nos vamos a ir a nuestro perfil, ¿vale? En este caso vamos a encontrar una opción que se llama Más en Mac y simplemente tenemos que ir a Privacidad y Ajustes, ¿vale? Aquí en el apartado de cuenta vamos a encontrar una opción que se llama Desactivar mi cuenta Si le damos aquí nos aparecerá un texto donde nos explicará cuál es el procedimiento para eliminar nuestra cuenta Antes de todo debéis saber que este procedimiento no es instantáneo No vamos a eliminar en este momento la cuenta definitivamente sino que pasarán 30 días y después de esos 30 días si no volvemos a entrar en nuestra cuenta ya se eliminará definitivamente todos nuestros datos ya sea nuestra cuenta, nuestros seguidores y también nuestros tuits, ¿vale? Al final quédate si quieres saber qué va a pasar con si alguien busca un tuit en Google, ¿vale? Que sea de tu cuenta porque puede que siga apareciendo después de esos 30 días Así que vamos ahora a cómo eliminar nuestra cuenta de Twitter en nuestro dispositivo móvil ya sea en iPhone como en Android, ¿vale? La verdad que es muy sencillo, es prácticamente el mismo procedimiento Lo único que cambia es que tendremos que irnos arriba a la izquierda a nuestro nombre para... o a nuestra foto para encontrar aquí la misma opción de Ajustes y Privacidad y aquí nos vamos a ir a Cuenta y ya aparecerá aquí abajo Desactivar mi cuenta una opción muy sencilla y donde de nuevo nos explicarán el proceso tendremos que incluso poner nuestra contraseña, verificar que somos nosotros y luego por último ya tendremos que esperar esos 30 días y después de esos 30 días ya se eliminarán todos nuestros tuits, seguidores, etcétera, etcétera Durante ese proceso de 30 días puede que ni siquiera aparezcamos en Twitter si alguien nos busca pero el problema que os decía antes es que después de eliminar nuestra cuenta puede que si teníamos la cuenta pública anteriormente sigan apareciendo nuestros tuits en Google Si somos una persona famosa tendremos más probabilidades de que pase eso pero Google ha indexado todos estos datos así que debemos tener en cuenta esto puede que con el paso del tiempo os acaben eliminando pero si encontráis algún tuit después de eliminarlo es algo normal aún así ya os he explicado cómo podéis eliminar vuestra cuenta de Twitter para siempre en este caso después de estos 30 días ya no podréis recuperar vuestra cuenta y en caso de que queráis volver a Twitter tendréis que crearos una cuenta nueva si tienes alguna duda, si te has perdido por el proceso que la verdad no es muy difícil pero puede que pase pues puedes escribirme un comentario y te lo responderé sin ningún tipo de problema y si quieres eliminar más cuentas porque estás ya harto de las redes sociales simplemente te voy a dejar los enlaces de las demás cuentas en la descripción ya sea de Instagram, de Facebook o de otras redes sociales así que espero que te guste, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!